Más de 100 mujeres de la comuna de Coyhaique participaron en el lanzamiento del programa Mujer Trabajadora Jefa de Hogar, fruto del convenio entre la Municipalidad de Coyhaique como entidad ejecutora y Cernam, el cual tiene como objetivo aumentar la inserción laboral de calidad de las mujeres, disminuyendo las principales barreras de acceso que las afectan a través del mejoramiento de la empleabilidad o el emprendimiento de las mujeres trabajadoras de los hogares más vulnerables y con responsabilidades familiares. Me abrieron muchas puertas, muchas redes, aparte de la capacitación, lo que dijo Marisol tenerte también, ha sido fundamental la capacitación porque además uno se va dando cuenta que tiene otras habilidades que no había desarrollado antes y va enfocándose en mi caso que soy emprendedora para posibles negocios que con el tiempo se van concretando, entonces ha sido muy importante la capacitación de jefas de hogar y emprendedoras. El programa de mujeres trabajadoras jefas de hogar se enmarca en una estrategia global de iniciativas de desarrollo enfocadas hacia la mujer, las cuales provienen tanto desde el municipio como de políticas del gobierno central. Lo que queremos con este programa es que también ustedes puedan acceder a esas oportunidades y por eso lo que pretende es entregarles a ustedes herramientas, capacidades para poder insertarse laboralmente ya sea como emprendedora o ligeramente como empleado en alguna empresa. El gobierno ha destinado más de 2.600 millones de pesos en apoyo a las mujeres de la región a través de la implementación de programas y proyectos ejecutados por diversas instituciones públicas. Programas que van hacia las mujeres tienen un impacto inmediato en mejorar el estándar, el nivel de vida y cuando veo este grupo selecto de mujeres luchadoras, emprendedoras, quiero decirles y garantizarles que aquí no termina. Ustedes hicieron un gran esfuerzo en obras, en jornadas, corriendo para poder recibir su diploma, pero aquí no termina. Porque nosotros como gobierno, por instrucciones del presidente Piñera y por la mujer que lo acompaña, la señora Cecilia Morel, que tenemos focos importantes en desarrollar, mejorar y profundizar los programas que van hacia las mujeres trabajadoras. Fuera de este programa también existen otros convenios entre la Municipalidad de Coyhaique y Cernam, tales como el Centro de la Mujer Rayén, el programa 4 a 7 para apoderadas trabajadoras de la Escuela Víctor Domingo Silva, en donde después de la jornada escolar, su hija o hijo pueden permanecer en la escuela con talleres. Debido a la implicancia que tiene este programa en la inserción laboral, la Municipalidad de Coyhaique y Cernam también contaron con la cooperación de instituciones como CENSE, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, FOSIS, Integra, Junji, Cercotec, Divam, Dirección del Trabajo, entre otras.